Nadie es carmienta por cabeza de otro Se cometen errores Soy un ser humano ¡Ey, comando! ¡Llave! ¡A lo Bailan Rookie! Llave cárcelero Abre ya mi celda Quiero ir a verla A la más bella Llave cárcelero Abre ya mi celda Quiero ir a verla A la más bella Y aún sucedió algunos años atrás Cuando en mi juventud empecé a caminar Teniendo carros, prendas, guiales Nada podía faltar hasta que mal en el sistema Empecé a funcionar haciendo vaina Que no tenía necesidad Pensando que la autoridad no me podía tocar Hasta que tardé Porque yo me vine a enterar Que también un artista tiene que pagar Llave cárcelero Abre ya mi celda Quiero ir a verla A la más bella Llave cárcelero Abre ya mi celda Quiero ir a verla A la más bella Donde están las que merecían Yo te quiero, yo te amo No te voy a soltar Y cuando vino mi desgracia Qué casualidad Que solo dos, tres semanas Me pudo visitar Solo el rostro de más raro De mi mamá Que ninguno de esos días Me pudo abandonar Eso el guayán Y te lo quiero advertir Y te lo quiero advertir Tienes tu libertad Piensa no la de decir Llave cárcelero Abre ya mi celda Quiero ir a verla A la más bella Llave cárcelero Abre ya mi celda Quiero ir a verla A la más bella A la más bella Mi mamá Mi mamá